¡Qué linda moto! ¡Christian! ¡Ay, amiga! Pero dime, dime qué es. Es algo que te va a encantar, amiga. Es algo que te va a dejar impresionada. Le dices en verdad. ¡Ay, ya quiero verlo! Por favor, dime. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, por favor. Mira, solamente te puedo decir que es algo... es algo lindo. ¡Ay, qué emoción! Ya, espérate aquí. ¿Estás lista? Sí, sí, ya quiero ver qué es. Ya, vamos. En 3, 2, 1, ¡sorpresa! ¡Guau! ¡Qué linda moto, amiga! ¡Ay, qué linda! Yo te dije que él me iba a comprar esta moto porque él me consiente en tos. Sí, amiga, está muy linda. No, no, pero mira. O sea, ¿te imaginas que dirán... ¡Ay, no, no! Todas las personas que me vean en esta moto, mira, suelen imaginarme lo que dirán las envidiosas que obviamente me tienen envidia porque yo tengo mejores cosas que ellas. ¿Te imaginas? Pero, amiga, espera. ¡No! Es que... ¡Ay, no! No sabes lo emocionada que estoy. ¡Ay, no! Yo te dije. Él me consiente en tos. En tos. Mira, el osito también está muy lindo, amiga. ¡Eso, lindo! ¡Qué ridículo! ¡Ay, no! Ahorita lo que más me interesa es la moto. ¡Qué linda! ¡Ay! Mira, él me pagó todo. Ese otro día me llevó a la playa. A él lo tengo comiendo de mi madre. Pero bueno, ¿qué vas a saber tú? Que a ti te falta muchísimo. Que ni volviendo a nacer te vas a parecer a mí. ¡Ni un poquito! Eso, así que mira, hay que aprovechar a veces el cuerpo para algo. Aunque... Bueno, hablando de otra cosa, mejor tómame una foto, ¿sí? Pero, amiga, lo que pasa es... ¡No! Tómame la foto. Quiero subirla. ¿Te imaginas qué dirá mi ex al verme trepada en esta moto? ¡Uy, no! La envidia que va a ser. Por poco me puede decir que volvamos, ¿no crees? Sí, sí, tómame la foto. ¡Tómame la foto! ¡Ya, tómame, tómame! Y las llaves. Te doy después primero la foto, ¿ya? Pero también tómate con el osito. Mira, está muy bonito. ¡Ay, no! ¿Cómo vas a decir estúpida? ¡Dios, con eso! ¡Ay, no! Si parece del circo de payasos. ¡No, no, no, no! A ver, entonces me tomo, ya. ¿Así? ¡Ay, no! ¡Te digo que no! ¿Qué te pasa? ¿Qué me trajo? Amiga, estás bromeando, ¿verdad? Estaba bonito el osito. ¡No, no! Tómame la foto. Espero que salga bien bonita, por favor. Mira. ¡Hola! O sea, sí está bonita la moto como para que se tomen fotos, pero tengo que llevarme. Espera, espera un momento. ¿De qué hablas? Si esta me la mandó a dejar mi novio. ¿Tu novio? Obvio. Debe estar loco tu novio porque esta es mi moto y yo tengo las llaves y los papeles. No, pero... No, si esta es mi moto. ¿Cómo te la vas a llevar? Pero amiga, había algo. ¿Tú tienes la llave? No, oye, no te la lleves. Amiga, intenté decirte, pero tú no me dejaste hablar. A ver, a ver, ¿de qué hablas? ¿Cómo que no? ¿Entonces eso no era mi regalo? No, tu regalo es... Es mira, está al frente tuyo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo escondiste tal vez en algún lugar. ¿Dónde está? Mira, ahí está. Ese es tu regalo. Es una broma, ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir que ese perro, lobo, lo que sea, ese payaso... Ay, no, es mi regalo. Sí, mira, está muy bonito. Mira, me cansé. Estoy harta. ¿Cómo no me pudo haber dado lo que yo quiero, lo que yo me merezco, obviamente? Ay, no, yo necesito llamar y hablar con él. No, me va a dar algo, me va a dar algo. Amiga, tranquilízate, mira, es un bonito regalo que te da. O sea, él te ama de verdad. ¡Ay, mamá! Un año que están juntos. Yo creo que es más que suficiente que tú le conozcas cómo es contigo. Mira, él te trata bien. Es respetuoso contigo. Un año puede darme cualquier otra persona. Y es lo menos que yo me merezco. O sea, ¿crees que este cuerpo... O sea, todo esto... No, 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 no. Yo no lo voy a dar de gratis a ese bobo. Ay, no, no, no. Amiga, estás bromeando, ¿verdad? Te digo que no. Y estoy enojada. Y tú, tanto que lo defiendes. ¿Qué acaso? ¿Qué tienes con él? A ver. Ah, de seguro no. ¿Cómo? Claro. No tienes la posibilidad, así como yo, de que alguien te mantenga, de que te dé todo lo que a mí me dan. ¿Te quieres meter con él? ¿De qué hablas? O sea... Mira, a él no lo amo. Y sí, ve, ese día que me fue a la playa. O sea, sí, me fui con él, tuve que soportarlo. Pero fue más porque quería tomarme fotos, presumir a toda la gente porque... Ay, date cuenta, cuando me fui a lo menos a ese lindo hotel, ay, no fue la envidia de todas las personas. Estaba solamente por él porque de ahí, como te digo, ay, no, 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 me da asco. Tan solo en darle un beso me da asco. Ay, no. Es verdad lo que me dices. Obvio. ¿Por qué no, no me fui con Carlos? Con Carlos, con el que yo te había mencionado. Él sí es un verdadero hombre. Y también me da todo lo que necesito, pero no esperando un año de que me dé algo. Un carro. Ay, la moto. O sea, calla, o sea, no, 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 no. Quedé como puerca y ante ti. Ay, no. Me gustaría verlo aquí para decirle todas sus cosas y sus verdades. Mira, está maté en tu celular. ¿En verdad te gustaría decirle sus cosas? Claro, claro. Me gustaría que ahorita mismo venga para mandarle ay, no, no, ¿a dónde? Porque no, no, ¿cómo me va a dejar aquí así? Ay, no, no. Mira, ahí está. Dile. ¿Verdad? Dile las cosas de Nacar. Cristian. ¿Qué más tenías que decirme? Mira, sí, llanarte. Y muy bien que te has vestido de ridículo. El papel que a ti te quedas súper bien. Mira, sí, me he cansado de ti. Estoy harta de que eres un bobo horrible y aparte de eso tener que soportarte un año. Qué miserias. O sea, claro, sí, sí me das pagando todo. Lo acepto porque obviamente mantener este cuerpo no es fácil, ¿verdad? Pero sí, ya me cansé. Ya me cansé porque ni siquiera una moto pudiste comprarme. Ay, no. Ay, no. La verdad que... la verdad que...